Evangelio según Tomás. Estos son los dichos secretos que ha proclamado Jesús el viviente, y que anotó Didimo Judas Tomás. 1. Y Tomás ha dicho, quien encuentra la interpretación de estos dichos, no saboreará la muerte. 2. Jesús ha dicho, que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. 3. Jesús ha dicho, si aquellos que os guían os dijeran, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más bien, el reino de Dios está adentro de vosotros y está fuera de vosotros. Quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. 4. Jesús ha dicho, la persona mayor en días no vacilará en preguntar a un infante de siete días con respecto al lugar de la vida y vivirá. Pues muchos que son primeros serán los últimos y los últimos primeros. Y se convertirán en una sola unidad. 5. Jesús ha dicho, conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se te revelará. Pues no hay nada escondido que no será revelado, y nada enterrado que no será levantado. 6. Sus discípulos le preguntan, le dicen, ¿cómo quieres que ayunemos, y cómo oraremos? ¿Y cómo daremos limosna, y cuál dieta mantendremos? Jesús ha dicho, no mintáis, y no practiquéis lo que odiáis porque todo se revela delante del rostro del cielo. Pues no hay nada escondido que no será revelado, y no hay nada oculto que quedará sin ser descubierto. 7. Jesús ha dicho, bendito sea el león que el humano come y el león se convertirá en humano. Y maldito sea el humano a quien el león come y el humano se convertirá en león. 8. Y él ha dicho, el reino se asemeja a un pescador sabio que echó su red al mar. La sacó del mar llena de peces. Entre ellos descubrió un pez grande y bueno. Aquel pescador sabio volvió a arrojar todos los peces al mar, escogió sin vacilar el pez grande. Quien tiene oídos para oír, que oiga. 9. Jesús ha dicho, he aquí que el sembrador salió y tomó un puñado de semillas, esparció. Algunas en verdad cayeron en el camino y vinieron los pájaros, las recogieron. Otras cayeron sobre la roca madre y no arraigaron abajo en el suelo y no retoñaron espigas hacia el cielo. Y otras cayeron entre las espinas, las cuales ahogaron las semillas y el gusano se las comió. Y otras cayeron en la tierra buena y produjeron cosecha buena hacia el cielo, rindió 60 por medida y 120 por medida. 10. Jesús ha dicho, he arrojado fuego sobre el mundo y he aquí que lo estoy vigilando hasta que arda en llamas. 11. Jesús ha dicho, este cielo pasará y pasará el que está más arriba. Y los muertos no están vivos y los vivos no morirán. En los días cuando comíais los muertos, los transformasteis a la vida. Cuando entréis en la luz, ¿qué haréis? En el día cuando estabais juntos, os separasteis, más cuando os hayáis separado, ¿qué haréis? 12. Los discípulos dicen a Jesús, sabemos que te separarás de nosotros. ¿Quién será rabí sobre nosotros? Jesús les ha dicho, en el lugar donde habéis venido, iréis a Jacob el justo, para el bien de quien llegan a ser el cielo y la tierra. 13. Jesús ha dicho a sus discípulos, comparadme con alguien y decidme a quién me asemejo. Simón Pedro le dice, te asemejas a un ángel justo. Mateo le dice, te asemejas a un filósofo del corazón. Tomás le dice, maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te asemejas. Jesús dice, no soy tu maestro, ya que has bebido, te has embriagado del manantial burbujeante que he repartido al medirlo. Y le lleva consigo, se retira, le dice tres palabras, hayas re ahí, soy quien soy. Ya, cuando viene Tomás a sus camaradas, le preguntan, ¿qué te dijo Jesús? Tomás les dice, si os dijera una de las palabras que me dijo, cogeríais piedras para lapidarme y fuego saldría de las piedras para quemaros. 14. Jesús les ha dicho, si ayunáis, causaréis transgresión a vosotros mismos. Y si oráis, seréis condenados. Y si dais limosna, haréis daño a vuestros espíritus. Y cuando entréis en cualquier país para vagar por las regiones, si os reciben comed lo que os ponen frente a vosotros y curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en vuestra boca no os profanará, sino lo que sale de vuestra boca eso es lo que os profanará. 15. Jesús ha dicho, cuando veáis a quien no nació de mujer, tendeos sobre vuestros rostros y adoradle, él es vuestro padre. 16. Jesús ha dicho, quizás la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra, y no saben que he venido para lanzar conflictos sobre la tierra, a fuego, espada y guerra. Pues habrá cinco en una casa, estarán tres contra dos y dos contra tres, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y estarán de pie como solitarios. 17. Jesús ha dicho, yo os haré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y que no ha surgido en la mente humana. 18. Los discípulos dicen a Jesús, dinos cómo será nuestro fin. Jesús ha dicho, así habéis descubierto el origen, que ahora preguntáis referente al fin. Pues en el lugar donde está el origen, allí estará el fin. Bendito sea quien estará de pie en el origen y conocerá el fin y no saboreará la muerte. 19. Jesús ha dicho, bendito sea quien existía antes de que entrará en el ser. Si os hacéis mis discípulos y atendéis mis dichos, estas piedras os servirán. Pues tenéis cinco árboles en el paraíso, los cuales no se mueven en el verano ni caen sus hojas en el invierno quien los conoce no saboreará la muerte. 20. Los discípulos dicen a Jesús, dinos a que se asemeja el reino de los cielos. Él les ha dicho, se asemeja a una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, no obstante, cuando cae en la tierra fértil, produce una planta grande y se hace albergue para los pájaros del cielo. 21. Meriem ha dicho a Jesús, a quienes se asemejan tus discípulos. 22. Él ha dicho, se asemejan a niños que residen en un campo que no es suyo. Cuando vengan los dueños del campo, dirán, devolvednos nuestro campo. Se quitan su ropa frente a ellos para cedérselo y para devolverle su campo. Por eso yo digo, si el dueño de la casa se entera de que viene el ladrón, estará sobre aviso antes de que llegue y no le permitirá penetrar en la casa de su dominio para quitarle sus pertenencias. En cuanto a vosotros, cuidaos del sistema, ceñid vuestros lomos con gran fortaleza para que no encuentren los bandidos una manera de alcanzaros, pues hallarán la ventaja que anticipasteis. Que haya entre vosotros una persona con comprensión. Cuando maduró la cosecha, vino rápido con su os en la mano, la recogió. Quien tiene oídos para oír, que oiga. 22. Jesús ve a infantes que están mamando. Dice a sus discípulos, estos infantes que maman se asemejan a los que entran en el reino. Le dicen, así al convertirnos en infantes entraremos en el reino. Jesús les ha dicho, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo y una mano en el lugar de una mano y un pie en el lugar de un pie y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. 23. Jesús ha dicho, yo os escogeré, uno entre mil y dos entre diez mil y estarán de pie como una sola unidad. 24. Sus discípulos dicen, explícanos tu lugar, porque es necesario que lo busquemos. Él les ha dicho, quien tiene oídos, que oiga. Dentro de una persona de luz hay luz, y él ilumina el mundo entero. Cuando no brilla, hay oscuridad. 25. Jesús ha dicho, ama a tu hermano como a tu alma, protégele. Como a la pupila de tu ojo. 26. Jesús ha dicho, ves la mota que está en el ojo de tu hermano, más no ves la viga que está en tu propio ojo. Cuando saques la viga de tu propio ojo, entonces verás claramente para quitar la mota del ojo de tu hermano. 27. Jesús ha dicho, a menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Dios. A menos que guardéis la semana entera como sábado, no veréis al Padre. 28. Jesús ha dicho, me puse de pie en medio del mundo y encarnado me aparecía a ellos. Los encontré a todos ebrios, no encontré a ninguno sediento. Y mi alma se apenaba por los hijos de los hombres, porque están ciegos en sus corazones y no ven que vacíos han entrado en el mundo y vacíos están destinados a salir del mundo de nuevo. Mas ahora están ebrios, cuando hayan sacudido su vino, entonces repensarán. 29. Jesús ha dicho, si la carne ha llegado a ser por causa espiritual, es una maravilla, mas si espíritu por causa corporal, sería una maravilla maravillosa. No obstante me maravillo en esto que esta gran riqueza ha morado en esta pobreza. 30. Jesús ha dicho, donde hay tres dioses, carecen de Dios. Donde hay solo uno, digo que yo estoy con él. Levantad la piedra y allí me encontraréis, partid la madera y allí estoy. 31. Jesús ha dicho, ningún oráculo se acepta en su propia aldea, ningún médico cura a aquellos que le conocen. 32. Jesús ha dicho, una ciudad que se construye encima de una montaña alta y fortificada, no puede caer ni quedar escondida. 33. Jesús ha dicho, lo que escucharás en tu oído, proclámalo desde tus techos a otros oídos. Pues nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto ni la pone en un lugar escondido, sino que se coloca sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplandor. 34. Jesús ha dicho, si un ciego guía a un ciego, caen juntos en un hoyo. 35. Jesús ha dicho, nadie puede entrar en la casa del poderoso para conquistarla con fuerza, a menos que le ate sus manos, entonces saqueará su casa. 36. Jesús ha dicho, no estéis ansiosos en la mañana sobre la noche ni en la noche sobre la mañana, ni por vuestro alimento que comeréis ni por vuestra ropa que llevaréis. Sois bien superiores a las flores de viento, que ni peinan lana ni hilan. Al tener una vestidura, ¿qué os falta? ¿O quién puede aumentar vuestra estatura? Él mismo os dará vuestra vestidura. 37. Sus discípulos dicen, cuando te nos revelarás y cuando te percibiremos. Jesús dice, cuando os quitéis vuestros vestidos sin avergonzaos y toméis vuestra ropa y la pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella, como hacen los niños, entonces miraréis al hijo del viviente y no temeréis. 38. Jesús ha dicho, muchas veces habéis anhelado oír estos dichos que os proclamo, y no tenéis otro de quien oírlos. Habrá días en que me buscaréis, pero no me encontraréis. 39. Jesús ha dicho, los clérigos y los teólogos han recibido las llaves del conocimiento, pero las han escondido. No entraron ellos, ni permitían entrar a los que sí deseaban. En cuanto a vosotros, hacéos astutos como serpientes y puros como palomas. 40. Jesús ha dicho, ha sido plantada una enredadera sin el Padre, y puesto que no es vigorosa será desarraigada y destruida. 41. Jesús ha dicho, quien tiene en su mano, a él se dará más. Y quien no tiene, se le quitará aún lo poco que tiene. 42. Jesús ha dicho, hacéos transeúntes. 43. Sus discípulos le dicen, ¿quién eres, por cuánto nos dices estas cosas? Jesús les dice, de lo que os digo no conocéis quién soy, sino os habéis hecho como los judíos, pues aman el árbol más odian su fruto, y aman el fruto más odian el árbol. 44. Jesús ha dicho, quien maldice al Padre, se le perdonará. Y quien maldice al Hijo, se le perdonará. Pero quien maldice al Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en la tierra ni en el cielo. 45. Jesús ha dicho, no se cosechan uvas de los espinos ni se recogen higos de las zarzas, pues no dan fruto. Una persona buena saca lo bueno de su tesoro. Una persona perversa saca la maldad de su tesoro malo que está en su corazón y habla opresivamente, pues de la abundancia del corazón saca la maldad. 46. Jesús ha dicho, desde Adán hasta Juan Bautista, entre los nacidos de mujeres no hay ninguno más exaltado que Juan Bautista, tanto que sus ojos no se romperán. No obstante, he dicho que quien quiera entre vosotros que se convierta como niño, conocerá el reino y será más exaltado que Juan. 47. Jesús ha dicho, una persona no puede montar dos caballos ni tensar dos arcos, y un esclavo no puede servir a dos amos, de otra manera honrará a uno y ofenderá al otro. Nadie bebe vino añejo e inmediatamente quiere beber vino nuevo. Y no se pone vino nuevo en odres viejos, para que no se revienten. Y no se pone vino añejo en odres nuevos, para que no se vuelva ácido. No se cose remiendo viejo en ropa nueva, porque vendría un rasgón. 48. Jesús ha dicho, si dos hacen la paz entre sí dentro de esta misma casa, dirán a la montaña, muévete. Y se moverá. 49. Jesús ha dicho, benditos sean los solitarios y escogidos porque encontraréis el reino. Habéis procedido de él, y a él volveréis. 50. Jesús ha dicho, si os dicen de dónde venís, decidles hemos venido de la luz, el lugar donde la luz se ha originado por sí misma, él se puso de pie y se reveló en las imágenes de ellos. Si os dicen quiénes sois, decid somos los hijos de él y somos los escogidos del Padre viviente. Si os preguntan cuál es el signo en vosotros de vuestro Padre, decidles es movimiento con reposo. 51. Sus discípulos le dicen, cuando sucederá el reposo de los muertos, y cuando vendrá el mundo nuevo. Él les dice, lo que buscáis ya ha llegado, pero no lo conocéis. 52. Sus discípulos le dicen, veinticuatro profetas proclamaron en Israel, y todos hablaban dentro de ti. Él les dice, habéis ignorado al viviente que está enfrente de vuestro rostro y habéis hablado de los muertos. 53. Sus discípulos le dicen, es provechosa la circuncisión, o no. Él les ha dicho, si fuera provechosa, su Padre los engendraría circuncidados de su madre. Sino que la verdadera circuncisión espiritual se ha hecho totalmente provechosa. 54. Jesús ha dicho, benditos sean los pobres, pues vuestro es el reino de los cielos. 55. Jesús ha dicho, quien no odia a su Padre y a su Madre, no podrá hacerse mi discípulo. Y quien no odia a sus hermanos y a sus hermanas y no levanta su cruz a mi manera, no se hará digno de mí. 56. Jesús ha dicho, quien ha conocido el sistema, ha encontrado un cadáver y quien ha encontrado un cadáver, de él no es digno el sistema. 57. Jesús ha dicho, el reino del Padre se asemeja a una persona que tiene semilla buena. Su enemigo vino de noche, sembró una maleza entre la semilla buena. El hombre no les permitió arrancar la maleza, sino les dice, para que no salgáis diciendo, vamos a arrancar la maleza, y arranquéis el trigo con ella. Pues en el día de la cosecha aparecerá la maleza, la arrancan y la queman. 58. Jesús ha dicho, bendita sea la persona que ha sufrido porque ha encontrado la vida. 59. Jesús ha dicho, mirad al viviente mientras viváis, para que no muráis y tratéis de mirarlo sin poder ver. 60. Ven a un samaritano llevando un cordero, entrando en Judea. Jesús les dice, porque lleva consigo el cordero. Le dicen, para matarlo y comerlo. Él les dice, mientras está vivo no lo comerá, sino solamente después que lo mate y se haya convertido en cadáver. Dicen, de otra manera no podrá hacerlo. Él les dice, vosotros mismos, buscad un lugar para vosotros en el reposo, para que no os convirtáis en cadáveres y seáis comidos. 61. Jesús ha dicho, dos descansarán en una cama, el uno morirá, el otro vivirá. 61b. Salomé dice, ¿quién eres tú, hombre? Como mandado por alguien, te tendiste en mi cama y comiste de mi mesa. Jesús le ha dicho, soy quien viene de la igualdad. A mí se me han dado de las cosas de mi padre. Salomé dice, soy tu discípula. Jesús le dice, por eso yo digo que cuando alguien iguale se llenará de luz, pero cuando divida se llenará de oscuridad. 62. Jesús ha dicho, yo comunico mis misterios a quienes son dignos de mis misterios. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. 63. Jesús ha dicho, había una persona rica que tenía mucho dinero, y dijo, voy a utilizar mi dinero para sembrar y cosechar y resembrar, para llenar mis graneros con fruto para que nada me falte. Así pensaba en su corazón y aquella misma noche murió. ¿Quién tiene oídos, que oiga? 64. Jesús ha dicho, una persona tenía huéspedes. Y cuando había preparado el banquete, envió a su esclavo para convidar a los huéspedes. Fue al primero, le dice, te convida mi amo. Respondió, tengo unos negocios con unos mercaderes, vienen a mí por la tarde, iré para colocar mis órdenes con ellos, ruego ser excusado del banquete. Fue a otro, le dice, mi amo te ha convidado. Le respondió, he comprado una casa y me exigen por un día, no tendré tiempo libre. Vino a otro, le dice, mi amo te convida. Le respondió, mi compañero va a casarse y tengo que preparar un festín, no podré venir, ruego ser excusado del banquete. Fue a otro, le dice, mi amo te convida. Le respondió, he comprado una villa, voy a cobrar el alquiler, no podré venir, ruego ser excusado. Vino el esclavo, dijo a su amo, los que usted ha convidado al banquete se han excusado a sí mismos. Dijo el amo a su esclavo, sal a los caminos, trae a quienes quiera que encuentres, para que cenen. 64 b. Y él ha dicho, comerciantes y mercaderes no entrarán en los lugares de mi padre. 65. Él ha dicho, una persona bondadosa tenía una viña. La arrendó a inquilinos para que la cultivaran y recibiría su fruto. Mandó a su esclavo para que los inquilinos le dieran el fruto de la viña. Agarraron a su esclavo, lo golpearon, un poco más y lo habrían matado. El esclavo fue, se lo dijo a su amo. Contestó su amo, quizás no le reconocían. Mandó a otro esclavo, los inquilinos lo golpearon también. Entonces él. Amo mandó a su hijo. Dijo, tal vez respetarán a mi hijo. Ya que aquellos inquilinos sabían que era el heredero de la viña, lo agarraron, lo mataron. Quien tiene oídos, que oiga. 66. Jesús ha dicho, mostradme la piedra que han rechazado los constructores es la piedra angular. 67. Jesús ha dicho, quien conoce todo pero carece de conocerse a sí mismo, carece de todo. 68. Jesús ha dicho, benditos siáis cuando sois odiados y perseguidos y no encontráis sitio allá donde habéis sido perseguidos. 69. Jesús ha dicho, benditos sean los en su corazón, estos son los que han conocido al Padre en verdad. 69b. Jesús ha dicho, benditos sean los hambrientos, pues el estómago de quien desea se llenará. 70. Jesús ha dicho, cuando saquéis lo que hay dentro de vosotros, esto que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, esto que no tenéis dentro de vosotros os matará. 71. Jesús ha dicho, yo destruiré esta casa y nadie será capaz de reconstruirla. 72. Alguien le dice, diles a mis hermanos que repartan conmigo las posesiones de mi Padre. Él le dice, oh hombre, quien me hizo repartidor. Se volvió a sus discípulos, les dice, no soy repartidor, soy. 73. Jesús ha dicho, la cosecha en verdad es abundante, pero los obreros son pocos. Pues implorad al amo que mande obreros a la cosecha. 74. Él ha dicho, amo, hay muchos alrededor del embalse, pero ninguno dentro del embalse. 75. Jesús ha dicho, hay muchos que están de pie a la puerta, pero los solitarios son los que entrarán en la alcoba nupcial. 76. Jesús ha dicho, el reino del Padre se asemeja a un mercader poseedor de una fortuna, quien encontró una perla. Aquel mercader era listo, vendió la fortuna, compró para sí mismo la perla única. Vosotros mismos, buscad el tesoro de su rostro, que no perece, que perdura, el lugar donde ni la polilla se acerca para devorar ni el gusano destruye. 77. Jesús ha dicho, soy la luz quien está sobre todos, soy el todo. Todo salió de mí, y todo vuelve a mí. Partid la madera, allí estoy. Levantad la piedra y allí me encontraréis. 78. Jesús ha dicho, que salisteis a ver en lo silvestre, una caña sacudida por el viento y a una persona vestida con ropa felpada. He aquí, vuestros gobernantes y vuestros dignatarios son los que se visten en ropa felpada, y ellos no podrán conocer la verdad. 79. Una mujer de la multitud le dice, bendita sea la matriz que te parió, y benditos los senos que te amamantaron. Él le dice, benditos sean quienes han oído la significación del Padre y la han cumplido en verdad. Pues habrá días cuando diréis, bendita sea la matriz que no ha engendrado, y benditos los senos que no han amamantado. 80. Jesús ha dicho, quien ha conocido el sistema, ha encontrado el cuerpo y quien ha encontrado el cuerpo, de él no es digno el sistema. 81. Jesús ha dicho, quien se enriquece, que reine. Y quien tiene poder, que renuncie. 82. Jesús ha dicho, quien está cerca de mí está cerca del fuego, y quien está lejos de mí está lejos del reino. 83. Jesús ha dicho, las imágenes se manifiestan a la humanidad y la luz que está dentro de ella se esconde. Él se revelará a sí mismo en la imagen de la luz del Padre, pues su imagen se esconde por su luz. 84. Jesús ha dicho, cuando veis vuestro reflejo, os alegráis. Pues cuando percibáis vuestras imágenes que entran en la existencia frente a vosotros, las cuales ni mueren ni disfrazan hasta qué punto dependerán de vosotros. 85. Jesús ha dicho, Adán entró en la existencia por un gran poder y por medio de una gran riqueza, pero sin embargo no se hizo digno de vosotros. Pues si hubiera sido digno, no habría saboreado la muerte. 86. Jesús ha dicho, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo de la humanidad no tiene ningún lugar para poner su cabeza y descansar. 87. Jesús ha dicho, maldito sea el cuerpo que depende de otro cuerpo, y maldita sea el alma que depende de estar juntos aquellos. 88. Jesús ha dicho, los ángeles y los oráculos vendrán a vosotros y os regalarán lo vuestro. Y vosotros mismos, dadles lo que tenéis en vuestras manos y decide entre vosotros, en qué día vendrán para recibir lo suyo. 89. Jesús ha dicho, porque laváis el exterior del cáliz. No notáis que quien crea el interior, también es quien crea el exterior. 90. Jesús ha dicho, venid a mí, pues mi yugo es natural y mi dominio es manso y encontraréis reposo para vosotros mismos. 91. Le dicen, dinos quién eres tú, para que podamos confiar en ti. Él les dice, escudriñáis la faz del cielo y de la tierra más no habéis conocido a quien está frente a vuestro rostro, y no sabéis preguntarle en este momento. 92. Jesús ha dicho, buscad y encontraréis. Más esas cosas que me preguntabais en aquellos días, no os las dije entonces. Ahora quiero comunicarlas, pero no preguntáis de ellas. 93. Jesús ha dicho, no deis lo sagrado a los perros, para que no lo echen en el montón de estiércol. No arrojéis las perlas a los cerdos, para que no lo hagan. 94. Jesús ha dicho, quien busca encontrará, y a quien toca se le abrirá. 95. Jesús ha dicho, si tenéis monedas de cobre, no las prestéis a interés, sino dadlas a ellos de quienes no recibiréis reembolso. 96. Jesús ha dicho, el reino del Padre se asemeja a una mujer que ha tomado un poco de levadura y la ha escondido en la masa, produjo panes grandes de ella. Quien tiene oídos, que oiga. 97. Jesús ha dicho, el reino del Padre se asemeja a una mujer que llevaba una jarra llena de grano. Mientras estaba andando por un camino lejano, se rompió la asa de la jarra, derramó el grano detrás de ella en el camino. No lo sabía, no había notado ningún accidente. Cuando llegó a su casa, puso la jarra en el suelo, la descubrió vacía. 98. Jesús ha dicho, el reino del Padre se asemeja a una persona que deseaba asesinar a un hombre prominente. Desenvainó su espada en su casa, la clavó en la pared para averiguar si su mano prevalecería. Luego asesinó al hombre prominente. 99. Le dicen sus discípulos, tus hermanos y tu madre están de pie afuera. Él les dice, quienes están aquí, que cumplen los deseos de mi Padre, estos son mis hermanos y mi madre. Ellos son los que entrarán en el reino de mi Padre. 100. Le muestran a Jesús una moneda de oro y le dicen, los agentes de César nos exigen tributos. Él les dice, dad a César lo de César, dad a Dios lo de Dios, y dadme a mí lo mío. 101. Jesús ha dicho, quien no odia a su Padre y a su Madre a mi manera, no podrá hacerse discípulo mío. Y quien no ama a su Padre y a su Madre a mi manera, no podrá hacerse discípulo mío. Pues mi Madre me parió, más mi Madre verdadera me dio la vida. 102. Jesús ha dicho, hay de los clérigos, pues se asemejan a un perro dormido en el pesebre de los bueyes. Ya que ni come ni deja que coman los bueyes. 103. Jesús ha dicho, bendita sea la persona que sabe por cuál parte invaden los bandidos, porque se levantará y recogerá sus pertenencias y ceñirá sus lomos antes de que entren. 104. Le dicen, ven, oremos y ayunemos hoy. Jesús ha dicho, pues cuál es la transgresión que he cometido yo, y en que he sido vencido. Pero cuando salga el novio de la alcoba nupcial, entonces que ayunen y oren. 105. Jesús ha dicho, quien reconoce a Padre y Madre, será llamado Hijo de Ramera. 106. Jesús ha dicho, cuando hagáis de los 1, os convertiréis en hijos de la humanidad y cuando digáis a la montaña, muévete, se moverá. 107. Jesús ha dicho, el reino se asemeja a un pastor que tiene 100 ovejas. Se extravió una de ellas, que era la más grande. Él dejó las 99, buscó a la una hasta que la encontró. Tras haberse cansado, dijo a esa oveja, te quiero más que a las 99. 108. Jesús ha dicho, quien bebe de mi boca, se hará semejante a mí. Yo mismo me convertiré en él, y los secretos se le revelarán. 109. Jesús ha dicho, el reino se asemeja a una persona que tiene un tesoro escondido en su campo sin saberlo. Y después de morir, lo legó a su hijo. El hijo no lo sabía, aceptó aquel campo, lo vendió. Y vino quien lo compró, haró, descubrió el tesoro. Empezó a prestar dinero a interés a quienes quería. 110. Jesús ha dicho, quien ha encontrado el sistema y sea. Enriquecido, que renuncie al sistema. 111. Jesús ha dicho, el cielo y la tierra se enrollarán en vuestra presencia. Y quien vive de adentro del viviente, no verá la muerte ni el miedo. Pues Jesús dice, quien se encuentra a sí mismo, de él no es digno el sistema. 112. Jesús ha dicho, hay de la carne que depende del alma, hay del alma que depende de la carne. 113. Sus discípulos le dicen, cuando vendrá el reino. Jesús dice, no vendrá por expectativa. No dirán, mirad aquí. O mirad allá. Sino que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los humanos no lo ven. 114. Simón Pedro les dice, que Meriem salga de entre nosotros, pues las hembras no son dignas de la vida. Jesús dice, he aquí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros varones. Pues cada hembra que se convierte en varón, entrará en el reino de los cielos.